Mi madre me cuenta que de muy niño de brazos participé en las en las puestas artísticas de la de la iglesia haciendo de niño Jesús pues no había más pues cierto y luego fui subiendo allí en este ejercicio desde el actoral ser San José después era el angelito y ya me tocó ser burrito cierto del pesebre Siempre en algún acto cívico de la escuela del colegio en el barrio dentro de la familia venga salga lea un poema venga haga una actuación ponerse uno de los zapatos del papá o los zapatos de la mamá la camisa la chaqueta y generar un personaje siempre siempre me llamó desde ahí la atención y ya profesionalmente que empezamos con la cuentería y la narración oral como profesión estuvimos en la universidad cierto nos acercamos a estudiar otras carreras pero nos dimos cuenta que lo nuestro lo innato era el teatro la narración para estar parados frente al público frente a la escena Mi nombre es Robinson Posada y yo soy patrimonio cultural de la ciudad de Medellín como artista y como artista me desempeño en múltiples funciones soy actor, director de teatro, docente, dramaturgo, comediante y sobre todo un impulsador a estas nuevas propuestas artísticas juveniles y escénicas desde las comunas de Medellín hacia el mundo ese es muy cálido, esconde la correa que el que la encontraba voleaba corre, mi mamá siempre la encontraba y nos ganaba a todos tenemos al lado todo un ejercicio como actor que hemos participado en series, novelas, otras propuestas artísticas, teatrales y demás personajes como Retaila que es un personaje de tradición oral que cuenta las historias de los abuelos, mitos, leyendas que nos ubica dentro del contexto y el lenguaje antioqueño tradicional tiene el personaje de Juaco que es un salsero de los años 60, 70 con el sabor que tiene el barrio de ese momento de la mano con una apuesta musical artística, son cubano, huahuancó, charanga y otros personajes como Personerín y los que hemos venido creando dentro del ejercicio narrativo saca como la cara a relucir el parcero del popular número 8 porque genera ese acercamiento con la comunidad se sale del teatro como les decía y ya se comunica directamente con el barrio entonces ha sido para nosotros una herramienta bastante interesante no solo desde lo artístico sino también desde lo pedagón eso que nos marcó tanto la vida parciero Juegos por ejemplo, Jamie, ¿se acuerdan del Jamie? Pasó en mi vida, en mi momento, en mi barrio, en mi comunidad con esa realidad que teníamos el narcotráfico y el sicariato y que participamos de alguna manera dentro de ese proceso pero que el arte maestro nos salva, nos invita y en estos momentos soy un puente para que los jóvenes vean esta realidad y también sientan que hay posibilidad de transformarse Cero y hay